No, no me comas, no me comas. Ahora sí, chicos, les enseño a hacer galletas, no de jengibre, no, no, no. Vamos a hacer galletas de cortador súper económicas de 2.50 pesos mexicanos. De 2 pesos con 50 centavos. Así que vamos a hacerlas. Y lo siento, muy todo jengibre está bien rico. Vamos a ver. Y porque tú lo pediste es que vamos a hacer esta receta de galletas preparadas a mano, sin batidora. Y que están bien sencillitas porque me dijo, no, que mucho ingrediente. No, bueno, estas van a llevar muy pocos ingredientes que fácilmente vas a poder tener acceso. Así que les voy a decir primero que nada, el ingrediente principal que va a ser harina de cajita. Esta sí o sí me vas a decir que tienes porque se consigue en cualquier supermercado. Y necesitas una cajita de sabor vainilla. Y lo demás es mantequilla, huevo y una taza de harina normal. Así que no hay perros. Vamos a hacerlas. Una cajita de harina preparada de sabor vainilla para pastel. A esta cajita le vas a añadir una taza de harina simple de trigo. Mezclamos estos dos ingredientes. Muy bien. 100 gramos o una barrita de mantequilla a temperatura ambiente. Un huevo completo. Lo vamos a poner también aquí. Más una yema nada más. Pura yemita. Y ahora sí, mezclamos. Y ahora sí, llegó el momento de empezar a poner nuestro brazo pastelero en práctica. Así que vamos a empezar a amasar de esta manera, ¿sale? Vamos a incluir todos los ingredientes. Así que perfectamente lo puedes hacer a mano. Está muy sencillita, la verdad. Y ahora sí, vas amasando y chécate cómo se ve la masa. Si en este punto, por ejemplo, yo ahorita está fresquecito el clima, te voy a decir cómo hacer para que tu masa no quede así desquebrajada para cuando hagas tus galletas de cortador. Le vas a poner aproximadamente una media clara o una cucharadita, así como esto. Yo sé que muchos dicen con agua, pero la verdad es que no. La clara siempre te pega mejor. Y lo sigues amasando. Y ahora sí, amasas y ve qué bonita te quedó. Obviamente, si hubiera sido temporada de calor, no lo hubiera necesitado. Pero ahorita que es frío, ve. Amasas y ya queda tu bola súper bonita, bien hidratada y perfecta para extender y cortar. Así que este tip, guárdalo muy bien. Y ahora que sí, ya quedó nuestra masa. La vamos a retirar. Quedó súper bonita. Y chécate, voy a hacerla como amasadita en un tubito, como si fuera un cilindro. Ay, que bien bonita. Perfecta para cortador. Y la voy a cortar, la voy a dividir en tres partes aproximadamente. Entonces aquí tenemos una, dos, tres. Ahí estamos. Una masa la voy a reservar porque la voy a dejar así de vainilla. Y las otras le vamos a agregar lo que es un colorante pues verde y otra que es un muñeco de jengibre. Porque la queremos hacer como muñeco de jengibre. Esta es la línea de colorantes de mis amigos de Vanille Couture. Así que vamos a ver qué tal. Aquí vamos a agregar colorante. Este tiene que ser colorante en licuagel o gel. Y vamos a empezar a amasarlo. Como si fuera afondando una masa de azúcar. Y vas a pintar la masa de esta forma. O sea, mira, puedes presionar con la palma de tu mano. Así hacia la mesa. Para que se adhiera bien tu color. Entonces, de esta manera queda muy pintadita tu masa. Y bien rápido para que la vayas a colorear. Entonces, ya le haces así. Y la verdad es que está bien sencillita. Está bien suave la masa. Y aquí ya tienes tu masa coloreada. Entonces, reservamos esta también. Y vamos con nuestra última masa. Igual hacemos un hoyito. Vamos a poner nuestro color de muñeco de jengibre. O puede ser un cafecito con naranja. Si no tienes ese colorante. Es una gotita y una gotita. Y te vas amasando. Bueno, serían tres de café por una de naranja. Si no tienes este color. Y vamos a estar amasando igual. Y ya quedó lista nuestra masita. Vean que bonitos. Ya tenemos los tres colores. Y vamos al siguiente paso. Primero vamos a lavar las manos. Y vamos al siguiente. Y ahora sí. Vamos a poner nuestra primera masa. Y voy a tener dos papeles encerados o siliconados. O si tú ya tienes la inversión de tener tu tapete siliconado. Con un tapete siliconado está perfecto. Y lo hago así para que no se pegue para nada la masa. Y quede más lisita. Vamos a extender. Vamos a empezar a cortar. Ahora sí. Ya que está bien extendida nuestra masa. Cortamos todo. De piezas de la orilla. ¿Sale? Y ahora sí. Vamos a pasarlas aquí a nuestros papelitos. Ojo. Aquí te voy a pasar un tip para que tu masa te quede igual de parejita. ¿Sale? Lo primero que vas a necesitar es, bueno, tu masita. Vamos a tener aquí. Tus dos papeles encerados o siliconados o tapetes. Dos banderillas. A mí me gusta de ese grosor que es como el palito elotero. Vamos a ponerlo aquí. Nuestro otro papel encerado. Rodillo. Y vamos a empezar a extender. Vamos a ver. Qué padre. Y el chiste es que tú hagas presión sobre los palillos o las brochetas o este palito que tengas aquí. Para que te quede del mismo grosor. Puedes tener palitos más largos o así como le estoy haciendo yo. Lo pones aquí. Y de esta manera, mira, te va a quedar todo parejito y del mismo grosor perfecto para empezar a cortar. Entonces, ahora sí vamos a cortar nuestros pinitos. Nos vamos a ir de un lado y de otro. Y ya está listo. Las pasas y con ayuda de tu mismo papelito las empujas y ya las vas posicionando aquí. También voy a poner de un lado y para otro. Vamos a ir cortando ahora sí nuestros muñequitos de jengibre. Vean qué bonitos se ven. Cabe destacar que esta no es la galleta de jengibre. Pero si quieren que hagamos una receta tradicional de galleta de jengibre para las casitas o los muñequitos. Escríbanos aquí abajo en los comentarios. Y por cierto, denle like si les está gustando el video para saber si les está gustando todo esto que hacemos. Y pues vamos a pasar a la charola. Oigan, y también suscríbanse. No se enganche ustedes. Suscríbanse que es gratis. Y cada viernes tenemos video nuevo a las 11 de la mañana. Pues ya están listas nuestras galletitas. Y voy a seguir todavía extendiendo algunas. Pero estas nos las vamos a llevar a hornear a unos 160 grados. Porque esta es galleta delgadita y de cortador. Y quiero que se cosa tranquilita. Y también como unos 15... De 12 a 15 minutitos. Dependiendo de tu horno. Así que 160 grados. Vamos a llevarnos. Te voy a enseñar a hacer el glaseado perfecto para tus galletas de Navidad. Vamos a hacer. Para este glaseado chicos vamos a necesitar lo que son 250 gramos de azúcar glas, el limón y clara. Yo sé que muchos me van a decir como de Dani como que la clara en crudo. Sí, toda la vida aquí las galletas de siempre se hacen con la clarita y se los juro que saben muy bien. Y no pasa nada porque la clara es un alimento que sí lo puedes consumir crudo. Entonces no es como la yema. La yema ojo, la yema sí tiene que llevar cocción mínimo 50 grados centígrados. En este caso la clara es el ingrediente que sí puedes consumir crudo y no le pasa nada si pasa tiempo. Así que sin problema lo vamos a hacer. Así que los ingredientes te los voy a decir uno a uno. Son 250 gramos de azúcar glas. Le vamos a poner una clara de huevo. Solamente la clara. El jugo de un limón. Ahora sí todo, todo este juguito. Mezclamos estos ingredientes así con cuidado. En este punto agregamos dos cucharaditas de agua. Y terminas de mezclar. Le metes el brazo pastelero así le mezclas bien bien. Y en esta consistencia si crees que le falta un poquito más de agua agrégale media cucharadita o una más. Aquí voy a agregar solamente media cucharadita. Y ahora sí ya quedó listo tu glaseado. Estamos listos para decorar. Vamos a agregarlo a una manga pastelera como esta. Y vamos a empezar a decorar las estrellas. Así que se sienta la estrella de Belén. Le voy a poner puntitos. Oigan ya parece más copo que estrella. Olviden lo que había dicho. Son copitos. Y le voy a hacer nada más unos puntitos hacia el lado para terminar el copito. Vamos a hacer los mojitos de jengibre. Y vamos a poner una bolita. Otra bolita. Una sonrisita. Bueno igual puedes jugar ahí. Uno los puedes poner felices. Otros enojados. ¡Ay! Mira ya se fue. Según los miembros de la familia ¿verdad? Ese con un palillito ahorita corregí. Botoncitos. Y aquí un zig zag para acá. Otro zig zag para acá. Y en la parte del piecito. Y ahí está. Y el arbolito nada vamos a jugar haciendo un zig zag para un lado y para el otro. Y ya está. Y ustedes van a poner ahí sprinkles. ¡Ah! Ya está secándose antes de que seque de los que quieran. Aquí todavía alcanzo. Esto es opcional. Le pueden o no pueden hacer. Y al pinito le voy a poner una estrella de grenetina. Que tal las consiguen en tiendas de materias primas. Oigan pues ya les tenemos toda la gama galletera lista. La galletiza ya la decorada. Decoramos algunas porque ojo les queríamos poner el ejemplo. No porque no quisiéramos decorar nada. De que se pueden congelar. Las estivamos así en cinco. Mira son de cinco en cinco cada paquetito. Deben de estar ya bien frías. Las emplayan y las ponen en guardar en alguna caja como zapatera. O sea de plástico. Y pueden envolver esa caja para que no adhiera ningún olor del congelador. Etcétera. Y las puedes congelar muy bien. Hasta tus tres meses para que tenga excelente consistencia. Y las descongelas y ya las decoras. Y ya tienes mucha galletiza para hacerla con tiempo. Hay quienes congelan hasta seis meses antes. Pero sinceramente yo con tres. Y en presentación vean estas hermosuras. Sacamos de a tres galletitas. O paquetito. O ya saben que pueden hacer unas charolitas hermosas para la venta. Y en masa chicos. Ojo con esto. Nos salieron ochocientos gramos de masa. Y la masa en sí nos salió el costo en setenta y siete pesos. Diecisiete pesos del glaseado. Y si sumamos eso nos da noventa y cuatro pesos mexicanos la masa en total. Lo que quiere decir que cada galletita. Porque ya sumamos. Recuerden que los cortadores varían. Entonces hay cortes más chiquitos, más grandes. Pero en promedio salen como cuarenta galletas. De este estilo. Como de unos cuatro milímetros de grosor. Y la verdad es que están perfectas. Y bueno de aquí nos salieron como cuarenta galletitas. Entonces da muy buen rendimiento. Y pues hicimos estas variantes. Porque si dividimos eso en nuestras matemáticas. Ya yo que imagino calcular. Nos van a salir a dos cincuenta cada galletita. O sea dos cincuenta ya con glaseado y todo. Y la verdad es que se ven bien bonitas. Estamos hablando que esta galletita en costo. Son como pues siete cincuenta. Pero más la bolsita y todo. Andamos redondeando. Multiplicando por tres. Ya saben. Dejimos. Pensamos que unos veinticinco pesos mexicanos venderla. Yo pienso que ahora viene hasta unos treinta pesos mexicanos. O sea para que le saques bien que la venta. Que le están en las redes sociales y todo. Hubo otra opción que es vender las cajitas para que decoren. Que siento que esto estuvo muy en tendencia en pandemia. Pero sigue para las actividades cuando los niños tengan vacaciones. Que si los tienes ahí en la navidad y todo. Y estas cajitas las pusimos con cuatro galletas. O glaseado. Y algunas bolsitas de sprinkles. Aquí siento que pusimos muchos. Ustedes pongan un poquito menos. Pero si la pueden vender en unos. Yo decía que unos setenta y cinco pesos. Pero Sofía me dice. No, no, no. Dani más baratita. Unos sesenta pesos. Pero yo digo que no. Vendela en setenta y cinco. Que te dé bien. Setenta y cinco. Y como es navidad. Nadie andan con aguinaldos y todo chicos. Y se las compran. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Compren esto. Y bueno chicos. Pues ya terminamos este video. Espero les haya gustado. La verdad es que glaseado y todo está delicioso. Nos sobró bastante glaseado. O sea todavía para decorar todas. Y todavía nos sobra. Así que pueden hacer mitad de la receta que les dimos. Y todo está muy rico. Esperemos que con esto puedan emprender negocio. Y les vaya muy muy bien esta navidad. Y empiecen con tiempo. Porque en navidad hay que aprovechar y vender desde todo noviembre. Así que denle con todo. Y pues bueno chicos. Ahora sí. Ya me voy a comer una galletita. A todos les mando muchos saludos sucarados. Pero antes sin que. Suscríbanse. Suscríbanse. Porque me lo voy a comer ya. Suscríbanse al canal. Que cada viernes tenemos video a las once de la mañana. Y señor monito de jengibre. No. No me tomas. Ya viene así el de. Bien mala. Ah sí. Ya. Viene este. ¿Cuál príncipe? Me dice el Lord Fakwar. Me lo voy a comer. Lo siento. Me voy a comer una piernita. ¿Se la rompe o se la muerde? Ah. La vamos a morir. Ah. Oigan de cajita. Pero está muy buena. Así que. No haganlas. A todos los mando saludos sucarados. Soy el chef Daniel San. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.